Hola gente, es un nuevo video y dije que iba a seguir la segunda parte Aquí estamos Hola y bienvenidos a la escuela de autoayuda Está suspendido Ey, ¿tienes permiso para hacer eso? Nunca me cogerás vivo ¿Quién es? Yo creo que me voy a estar a las 9 Ey, ¿sabes que las sonores son buenas para la vista? Me mentiste Hola 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 Oh, un perrito Ey, ten cuidado cariño, tiene un cuchillo Eh, ¿qué? ¿yo qué va? ¡Todo el mundo desplomarse! ¡Hola, hamburguesa! Antes era una vaca Y ahora, lo más divertido que jamás hayas visto desde muy lejos Ey, ¿quieres mi bancho? ¡Manzana! Es el pony mágico volando por el cielo De arriba No tengo ni idea de cómo respirar ¿Qué estás dibujando cariño? ¡Dibujo, un oso! ¡Rápido, no pienses en gatos! Ey, aquí viene el avión ¿Hay algún doctor en la sala? Yo lo soy Pues eres un pringao ¿Qué te han regalado por tu cumple? Ser más mayor ¡Qué chungo! Ey, ¿quieres atrapar el cuchillo? Vale ¡Qué mal se me da este juego! Señora, hemos pillado a su hijo haciendo... deberes ¡Qué he hecho mal! Ey, Joey, ¿vas a comerme? No, gracias, señor Magdalena Pero quiero morir Ey, Stacy, ¿vendrás al baile conmigo? Eh, lo siento, pero yo soy un fantasma Pero si no estás muy... ¡Adiós, Brian! Eh, tío, ¿quieres continuar esto fuera? ¡Claro! ¡Oh, qué hermosa noche! Ha sido una gran idea No saltes, aún tienes mucha vida por delante ¡Todo el mundo lo es, pero más! ¡Sí! ¡Wow, estoy llenísimo! ¿Qué tal una Magdalena? ¡No! ¿Por qué no me dejas morir? Ey, nena, eres un ángel porque soy alérgico a las plumas ¡Estás gordo! ¡Ay, se pone feliz! Soy un enano muy alto ¡Anímate! Míralo desde otro punto de vista ¡Vale! Desmond, the moon bear The end ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Quieres un...? ¡Eh! ¡No! 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 ¿Quién quiere una Magdalena? ¿Has visto al bebé? No, creo que ha salido fuera ¡Idiota! Te llamaba, ¿quién es el bebé? Y yo pensando que se llamaba ABC Mickey ¡No! 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 ¡Para! ¡No! Estoy deprimido ¡Y de repente hay piñas! Esto no ayuda ¡Ey, tío! ¡Mira hacia aquí! ¡Ja, ja! ¡Ahora estás ciego! ¿Qué pasa, chicos? Larry, esto es una intervención Deja de romperle el cuello a la gente ¿De qué estás hablando? Larry... ¿Qué? ¡Larry! ¡Ey! ¡Menudo sombrero! ¡No, Sushi! ¡No cruces la carretera! ¡Y la mamá lo dice! ¡Soy un estegosaurio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es un niño! ¡Ey, Billy! ¡Coge el frisbee! ¿Billy? Señor, me temo que tiene cáncer de cerebro Y de repente piñas Bueno, las buenas noticias son que ya no tiene cáncer de cerebro ¡Sálvame, supertío! ¡No! ¡Eres un capullo! ¡Ey, manzana! ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Ey, manzana! Hemos fracasado No mires, cariño Hola, mina tortuga ¡Hola! Y de repente piñas ¡Es el mágico pony volando por el cielo! ¡Me encanta! ¡Es el mágico pony! ¡Ah! ¿Sabes quién es el mío? Nosotras ¡Sí, bebé! ¡Te amo, bebé! ¡Aléjate de mi bebé! ¡Pero madre, yo lo amo! ¡ASDF Movie 8! Doctor, tengo miedo a los recuerdos ¿Y eso cuándo empezó? Bueno ¡Aaah! ¡Hey! ¿Qué hora es? ¡Es hora del muffin! Eh, de hecho son las dos y media ¡Ya quien me mate! ¡Ah! Señorita, debe pagar la comida ¡Nap! ¡Oh, Timmy, no llores! ¡Ya, en serio, Timmy, basta! ¡Timmy, esta es la peorcita de todas! ¿Y ahora? Una vaca pretendiendo ser hombre ¿Alan, eres una vaca? ¿Qué? ¡No! Sí, yo tampoco Chicos, ¿quieren ir en patinetas? Mi novio dice que soy la chica más linda del mundo Mi novio lo dice también Solo puede haber una ¡Oh, no! ¡Oveja gigante voladora! ¡Es una nube! ¡No! ¡Me estás dejando! Lo siento, Eddy Quiero un hombre de verdad Hola, nena Sí, soy un hombre de verdad ¿Quieres ir en patineta? ¡Adoptado! ¡Fuera de mi propiedad, chiquillo! ¡Octo! ¿Quién es? ¿Un espejo? Estoy tan solo ¿Quieres ver un truco de magia? No ¡No! ¡Oh, miren ese bebecito! ¡Ah! ¡Y miren ese bebesote! ¡Wey! ¡Los huérfanos muertos! ¡¿Qué clase de hombre haría esto?! Patiletas ¡Jimmy! ¡Saca al perro! ¡Sí, madre! ¡Ah! ¡Para un paseo, Jimmy! ¿Esto no es tu día? Es un lindo día para caminar Y si dejo de cantar voy a explotar ¡Hola, Steven! ¿Qué has hecho? ¡Oh! ¿Cuál es su nombre? Su nombre es David ¡Hola! Soy David ¿Sí, sí puede salir a jugar? ¡Claro! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tengo hambre! ¡Cómete un alambre! ¡Eres adoptada! ¡Es el peor día de mi vida! ¡Vas a morir! Todos vamos a morir ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Una mariposa! ¡Cariño, no! ¡Sí! Ahora ella es mía, John ¿Tienes hambre? ¡No! ¡Estoy loco! ¡Ups! ¡Oh, Tuf! Disculpe, ¿vas a comer eso? ¡No! ¡No! ¡Usted puede tenerlo! ¡Gracias! Me gustan los trenes La comida, ¿no? Cariño, estoy embarazada Lo puedo explicar Ah, creo que deberíamos ser amigos Madre Ah, ¿qué era esto? Ahora soy gay Oye, ¿quieres ver una impresión de mi padre? Claro Comedia ¡Papá, tengo hambre! ¡Glupes! ¡Ja, pues comete un alambre, hambre! ¡Papá, tengo hambre! ¡Hola! ¿Por qué mi nombre de... ¿Por qué mi nombre de esa manera? ¡Hola, hambre! ¡Soy tu papá! ¡Hola, hambre! ¡Soy tu papá! ¡Bueno, aquí está el 10! ¡El cloro que está el 10! ¡Espera! ¡No saltes! ¡Ok! ¡Ahora hazlo! ¡Ah, este de BMW 10! ¿Quieres una pieza de mí? ¡Sí! ¡Bien, aquí tienes! ¡Gracias! ¡Hola, niños! ¿Quién está listo para jugar? ¡Ok! ¡Juguemos! ¡Ok! ¡Dale la manzana! ¡Sí! ¡Hey! ¿Qué hora es? ¡Es hora de la medicina! ¡Mucho mejor! ¡Sígueme, Susy! ¡Sígueme! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Hey! Yo no soy una cualquiera. Yo tengo... ¡Brazos de serpiente! Lo siento, Jim, pero tengo que dejarte ir. ¡No! 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 ¿Es de ir esto? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Ahí viene el tipo transgénero! ¡Me gustan los trenes! ¡Me gustaría volar! ¡Tu deseo está cumplido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viv! ¡Ovejas soy! ¡Yo soy todo un ovejón! ¿Sabes qué detesto? ¡Matanzas de niños! ¡Oh no! ¡Aquí viene ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a cañón! ¿Qué? ¡Oh, bomba! ¡Mi hermoso bebé! ¡Este es el mejor momento de mi vida! ¡Tienes muchas ganas de aplaudir! ¿Has visto limones? Yo quiero limones. Yo no quiero ser corto, nunca más. ¡No! ¡Vaca soy toda una vaca soy! ¡No! ¡Doplaje en español! ¡Echo por qué! ¡Animación! ¡Echo por qué! Bueno amigos, aquí se ha acabado la segunda parte del video. Y díganme por los comentarios. ¿Eres un fan Javier? En el primer video que subiste, escribiste ABC Movie. ¡Yeah! ¡Ades ACDF! ¡Soy! ¡Idiota! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Chao!